¡Ya no me mire! ¡Ya no me mire! ¡Va en las piernas! ¡No! ¡No estoy loca! Tere, ¿ha visto a Pepe? No, ¿pero qué pasó? No sabes lo que me acabo de enterar. El Coqui tiene una hija. ¡Ah, Su! Pero qué chismosa la gente. ¿Quién te contó, ah? ¿A qué? ¿Ya lo sabías? Obvio. El Pepe y yo somos mejores amigos. Nos contamos todo. ¿Y sabiendo eso, Pepe ha dejado que ese padre desnaturalizado venga a vivir aquí? Tienes razón, Charo. ¡Padre desnaturalizado! Igual que el Richard. ¡Y Chuchuchu con esos hombres! No, no, no. Yo voy a hablar muy seriamente con Pepe, ¿ah? No quiero a Coqui viviendo en esta casa. No, 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 Charito. No, no. Será para que nos mande la moto y ahí sí. ¿Qué me da? ¡La mafia, pues, Charito! Ay, Tito, ¿de qué mafia estás hablando? ¿Coqui es un mafioso? Tienes razón. El sombrerito, el palito en la boca, la mirada misteriosa. ¿Tiene sentido, Charo? Te enamoraste de un delincuente. Ay, Teresa, cállate, por favor. No, no, no. No, no, Tito. No estamos para escuchar tus bromas, ¿ah? Les estoy hablando en serio. Coqui nos lo confesó. ¡Tito! ¡Ya deja de decir idioteces! ¡Les estoy diciendo la verdad! Bueno, hace un tiempo nosotros lo descubrimos en actitudes misteriosas. Y él nos dijo que simplemente brindaba un poco de afecto a choclonas solitarias. ¿Cómo es eso? Ay, Charo, se alquilaba mujeres para... ¡Pesa, por favor! No, es un trabajo como cualquier otro. Es más, yo también... No lo defiendas, Tito. Bueno, y poco después descubrimos lo de la mafia. ¿Y sabiendo eso, Pepe ha permitido que ese tipo se quede en esta casa? Bueno, ustedes conocen a Pepe. Él es un pan de Dios. Sí, el Tito tiene razón. El Pepe es un pan de Dios. Y por eso Diosito lo ha premiado reuniéndolo con el amor de su vida. Ah, esto no se puede quedar así. Se tiene que ir. No, Charo. Yo creo que debemos dejar las cosas tal y como están. Ese es un delincuente. Por eso mismo. Puede tomar represalias contra nosotros. No, Charo. ¡Es un mafioso! Les digo que nos puede mandar la moto. ¡Cuáles! Bueno, pero que no les extrañe que la próxima vez que hablemos de Coqui, sí nos mande la moto. Entonces el Coqui es el mismísimo patrón del mal. Claro, desnutrido. Bueno, está lejos de ser el capo. Él dice que no pasa de ser un mensajero pichiruchi, pero... Ese hombre hay que creerle la mitad de lo que dice. Sí, la mafia es la mafia. Pero ¿por qué tenía que metarse con esa gente? Bueno, él tiene una mujer y una hija que mantener. Bueno, justamente hay otra forma de mantenerlas. Y por su hija debería salirse. Charito, no puede salirse. ¿Pero por qué? Tere, de la mafia uno solo sale muerto. Ay, no. Yo no voy a permitir que mi familia esté en peligro con ese hombre pululando por aquí. ¡Familia! 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 ¿Qué pasa, Charito? ¿Algún problema, hijita? Uy, la señora emperatriz no anda por aquí, ¿verdad? No, papá. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué pasa, don Alejo? ¿Por qué le tiene miedo a la señora emperatriz? Porque me acoso. Y de verdad trato de no reírme con eso, pero no puedo. Bueno, ya tendrás oportunidad de arreglar tus cosas con la señora emperatriz. Pero ahora, quiero hablarles de algo muy serio. Yo creo que deberíamos denunciarlo a la policía. No pueden denunciarlo sin pruebas. ¡Tú eres nuestra prueba! Eres un testigo clave, Tito. Es tan loca, denunciar a la mafia sería firmar mi sentencia de muerte. Bueno, entonces lo hago yo. Y yo te protejo, hijita. ¿Ah, sí? ¿Quién lo protege a usted, doña Lejo? ¿Qué? ¡Ello! ¿Y usted? Los tentáculos de la mafia pueden llegar a Jaimito. ¡Oh, por Dios! Bueno, como sea, con denuncias, sin denuncias, sin pruebas o con pruebas, Coqui tiene que irse de esta casa. ¿Qué es? ¿Qué es todo este escándalo? ¿Me quieren votar por amor? Charito, ¿qué es eso que tu padre está atrás de mi madre? Ella se aprovechó de mí. ¿Pero qué cosa estás diciendo? Bueno, un poquitito. Pero esa no hay ninguna razón para que me vote. No, doña Emperatriz, tranquila, que usted es bienvenida en esta casa. Gracias. Habla por ti, hijita. A quien hay que votar es a otra persona. ¡Altito! Ya, perfecto. Ya era hora, hace rato, ya. Pon primera y arranca. A mí no me van a echar. Uy, qué pena. ¿Entonces quién? A Coqui. ¿Coqui? ¿Pero qué ha hecho? ¡Es un mafioso! Yo sabía que ese flacuchento con pinta de pastrulo no era boy scout. ¿Pero tienen pruebas de que es un mafioso? No, ninguna. ¿Pero entonces cómo van a comprobar que es un mafioso? Con las evidencias que vamos a encontrar ahora mismo entre sus cosas. Bien, bien pensado. Vamos a rebuscarle. No, no, no. No pueden hacer eso. No, no, no. Por favor. Es la única forma. No. Espere, no. No me alejo, ayude. No, no. Por favor, esperen. No pueden revisarlo todo sin su autorización. Es una licencia que nos estamos tomando para develar el misterio y encontrar las evidencias. Lo hacemos por el bien de la familia. No podemos ser parte de su red del mal. Pero es que aquí no hay nada sospechoso, solo calzoncillos y medias. Busquen abajo de la cama, por el colchón. Ahí se esconden las cosas. ¡Bingo! No, un bingo para jugar más tarde. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperen! Aquí hay algo. Con estas pruebas podemos hacer que la policía lo detenga. ¿Y? Ese tripa seca va a pasar un buen tiempo bajo sombra. Vamos inmediatamente a la comisaría. Yo les recomiendo que pidan garantías para sus vidas. Pero estos sobres serán suficiente prueba. Bueno, Tito dijo que Coqui era mensajero de la mafia y entregaba sobres. Allí están los sobres. Pero esos sobres están vacíos. No tienen nada. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Llegó el cómplice! ¿A qué se debe esta... Pepe, ¿cómo pude ser? ¿Qué hice? ¡Han metido un mafioso a la casa! ¿No pensaste en tu familia? Coqui es un buen amigo. Solo le di una mano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pepe, yo entiendo que sea tu amigo. Pero yo me preocupo por mis hijos y no voy a dejar... Que se vean mal influenciados. Ni que le den vuelta por ajuste de cuentas, ¿ah? Estamos exponiendo nuestras vidas. Teniendo a ese delincuente en la casa. Coqui se va de esta casa. Entiendo su preocupación y tiene razón. Pero tendremos que someterlo a votación. ¿Qué es lo que sea tu familia? ¿Qué es lo que sea tu familia? ¿Qué es lo que sea tu familia? ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, vaya Miren a quien tenemos aquí Al mismísimo patrón del mal ¿Perdón? Ay, sí, hágase usted el santo ahora, parcero ¿Parcero? ¿A quién quiere engañar, pues? La familia ya sabe todo, compadre ¿Y de qué hablan, ah? Ya sabemos que eres un mafioso Y tenemos las pruebas ¿Estuvieron rebuscando mis cosas? No tuvimos otra alternativa Bueno, pero esos sobres no son prueba de nada Igual, compadre, la familia está muy asustada Por los vínculos con la mafia, ¿no? Y quieren que te vayas de la jato Pero como vivimos en democracia Lo hemos sometido al voto popular Bueno, ya terminamos con los votos Ahora vamos a pasar al escrutinio Los votos decidan si te quedas o te vas Se va Se va Se va Se va Se queda Se va Se queda Se va Hemos terminado La voz del pueblo Es la voz de Dios La voz de Dios